Hola, soy Antonio González Vázquez, autor de la columna Quebradero. El mes de mayo fue el más violento en por lo menos los últimos tres años. Se presentaron 48 homicidios. Ya el mes anterior, en abril, habían ocurrido 30. En ocho meses, es decir, de octubre de 2015 a mayo de 2016, suban 240 homicidios, 170 de ellos dolosos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de mayo ha sido el más violento desde que Juan Manuel Carreras López es gobernador. Se mantiene una incidencia de aproximadamente el 80% de homicidios dolosos contra el 20% de homicidios culposos. Es decir, buena parte de ellos están relacionados con la actividad del crimen organizado o con delitos de alto impacto. Frente a ese hecho que es real y de acuerdo con la propia información oficial, el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Gutiérrez, intentó simplificar las cosas. Dijo que si bien han aumentado los homicidios, estos son resultado de riñas, de enfrentamientos pandilleriles y de zafarranchos. No está equivocado el Secretario, sin embargo, buena parte de los homicidios tienen relación con delitos que afectan de manera muy seria a la sociedad. La estrategia implementada por el gobierno de Juan Manuel Carreras López está tan equivocada como la que siguió Fernando Toranzo Fernández. Estamos prontos a que se realice el primer informe de gobierno de Juan Manuel Carreras López. Es tiempo, tal vez, de que el mandatario reflexione, analice la situación y pueda realizar cambios en el Gabinete de Seguridad, porque las cosas no están pintando nada bien, a menos que, cuando llegue el primer informe en septiembre próximo, el gobernador quiera hacerlo en un panorama de violencia creciente. Los invito a leer mi columna completa en www.globalmedia.mx